Vamos ahora a nuestro móvil, los médicos residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires marcharon y protestan desde la semana pasada a partir de la aprobación de una ley que regula sus horas de trabajo y sus salarios y consideran que hay una explotación laboral importante y problemática. Estamos con nuestro móvil, con Carla Ricciotti, para tratar este tema. Buenas tardes, Carla. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Sí, así es. Hay un conflicto muy grande con los residentes que vienen reclamando que se mejore esta ley, que se mejore en general toda la situación, que no ves de ahora, que esto ya es desde hace muchos años, y no solamente de los residentes. Estamos con el doctor Tartaglione. Usted salió enfáticamente a apoyar a los residentes, ¿no es cierto? Es así. La realidad es como ex-residente, ex-jefe residente, tengo hijos residentes. Yo puedo contar un poco la historia. La realidad es que, primero, el residente es médico. Vamos a plantearle, porque mucha gente cree que es un estudiante de medicina. No, el residente es médico. Y hace la residencia que es un sistema de formación remunerado. O sea, vos vas a trabajar, te vas a formar, pero es remunerado. Eso te van a pagar por ese trabajo. ¿Qué pasa? Históricamente, la residencia se forma, trabajás muchísimo, muchísimo trabajás, y la remuneración a veces no es acorde, siempre no es acorde con la cantidad de horas que trabajo que tenés. Durante muchos años se luchó para que podamos, por lo menos, achicar la carga laboral. Entonces yo te planteo lo siguiente. Vos imaginate que vos vas a subirte a un micro en el cual el chofer manejó toda la noche y vos te vas a llevar a tu casa, mil kilómetros más, sin dormir. Eso nunca va a pasar. Pero en un médico que trabajó todo el día, se quedó toda la noche trabajando, y al otro día tiene que seguir trabajando, puede llegar a pasar. Entonces lo que se está tratando es, por un lado, que se lo reconozca esto como un trabajo como corresponde, que es un trabajo que está dentro del marco de la salud, y que es algo formativo, pero también remunerado. La ley, yo no me quiero meter desde el punto de vista político, porque excede lo político, excede lo que puede ser este gobierno de la ciudad, el otro gobierno de la ciudad, o el privado o el público. Es la formación médica de la cual estamos trabajando, en la cual a vos te interesa, y a cualquiera de los que nos estés escuchando le interesa, porque si te vas a atender a cualquier lugar, yo quiero que te atienda, como presidente de la Fundación Cardiológica, un cardiólogo formado. Y la mejor manera de formarse es la residencia. No hay otra forma de formarse. Después están los concurrentes, que se diferencie el residente, que no entró a la universidad, y que no cobra por ir. Para que vos tengas una idea, Luciana, vos es así. Sí, entran a la Facultad de Medicina 18.000 personas para estudiar medicina. Se reciben 5.000 y entran a la residencia 2.000. Y esto pasa tanto en el público como en el privado. Y el grave problema que existe, que es una mano de obra barata, es mano de obra barata cuando no tiene supervisión. Entonces, si yo soy el médico de planta y me voy a las 12 del mediodía y queda toda mi tarde y toda la noche ese médico reciente solo, o si el médico de planta no va, o si no tengo una guardia, alguien al lado que me ayude, o si voy a reemplazar al médico más grande porque se fue, y esto pasa, hay que decir la verdad. Y esto es así. Entonces, hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, Jorge. Bueno, estamos tratando este tema a partir de la aprobación la semana pasada en la legislatura porteña del régimen de residencias de equipos de salud y apoyo de equipos de salud, votado por el oficialismo, bueno, y generó una tensión por el oficialismo de Vamos Juntos, se abstuvo evolución y la oposición, parte de la oposición quedó afuera en el medio de un encontronazo entre manifestantes y la policía. Jorge, lo que señala es delicado, es decir, usted está planteando que ese sistema de formación de los médicos residentes que completa la formación post-universitaria, no está funcionando porque los médicos se quedan solos, no hay suficiente personal jerárquico formando efectivamente a esos médicos. Yo lo que digo es, no estoy generalizando, sino que yo puedo decir que es un sistema de formación si está supervisado. Claro. Yo digo que es un sistema de formación si tiene clases y hay toda una currícula de clases, es un sistema de formación. Pero yo te invito al colapso que tiene un hospital público, que vos vayas al hospital Santoyani o que vayas esta tarde al Piñero o al Pirubano o que te vayas a Levita o que vayas a Labrapampa, cualquiera de ellos, vos vas a encontrar un residente de Neuquén que está desbordado de trabajo porque el sistema está colapsado. Ahora, este sistema que está colapsado está contratando residentes y concurrentes que no cobran para sustituir un pago mayor de salarios más altos de un plantel más jerarquizado. No lo puedo, yo no lo quiero decir con esas palabras, pero yo creo que es mano de oro a parata si no tiene supervisión. Lo que vos me estás diciendo es esa línea, pero no pasa en todos lados. Si vas a un sistema privado, el sistema privado, por ejemplo, hay instituciones que son muy jerarquizadas y que los residentes quieren entrar ahí porque se van a sentir respaldados por sus médicos de planta y van a sentirse formados correctamente. Pero hay otros lados que no existe la cantidad de médicos de planta necesarios y esto también lo tengo que decir y que muchos colegas se pueden enojar, pero muchas veces el médico de planta no está como para supervisar al residente. Pero más allá de eso, vamos a defender la cantidad de horas que trabajan los residentes. La ley dice de 36 a 64 horas, que son muchísimas horas por semana. Si uno divide 60 por 7, si trabajaran todos los días de la semana, de lunes a lunes, sin descanso alguno, y fueran 60 horas, son más de 8 horas de trabajo por día, ¿no? Exactamente. El residente de primer año, es un esfuerzo, Luciana, si cualquiera que me está escuchando y tiene un hijo residente, una pareja residente, un novio residente, sabe lo que es. Sabe lo que es vivir de guardia. Porque no haces en primer año una guardia por semana, haces tres guardias por semana y vas a tu casa cuando podés. O sea que es muchísimo trabajo. Es la mejor formación y yo no la cambio por nada. Jorge, uno está acostumbrado a ver en las películas de médicos o en las series de médicos que esa exigencia en otros sistemas del mundo también se da, habrá que ver el grado de verosimilitud que tienen o de verdad que tienen. Pero pareciera que la formación médica está sometida a esa presión como parte del entrenamiento. Ahora, en Ciudad de Buenos Aires, ¿estamos hablando de otra cosa? No, yo creo que hay que reglamentar un poco mejor este tema. Hay que reglamentar no solamente la cantidad de horas, la supervisión, la cantidad de clases, los salarios. Yo no ingreso dentro de la política porque no quiero estar en eso. Yo te hablo del contexto del país y de lo que es la formación médica. O sea, porque esto no lo puedo meter en política porque es tan importante que la formación sea correcta porque cuando vos vayas al hospital, yo quiero que te tiende alguien formado. Cuando alguien vaya al hospital, yo quiero que te tiende alguien formado. ¿Vendés? Y que porque nosotros tenemos un excelente recurso, tenemos una excelente universidad y tenemos que tener una excelente residencia. O sea, despoliticemos esto, saquémoslo de la política. Venga, si hay una ley, bueno, aprovechemos esa ley para que se haga correctamente y pongamos este marco que hay que ser más estrictos en los controles en los hospitales. Estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser mucho más estricto. Pero hay médicos de planta que trabajan muchísimo, hay otros que no lo son. Bueno, hay cosas que pasan en todos lados, pero el residente es el sostén y el pilar básico de la estructura de los hospitales que tienen residencia. Un sistema que todavía tiene enorme cantidad de agujeros negros a pesar de la aprobación de esta regulación que intentó mejorarlo y el presidente de la Fundación Cardiológica Argentina que está alertando sobre los problemas y el impacto que puede tener en la atención a los pacientes. Vamos a seguir el tema. Jorge, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias por recibirme, gracias a vos. Gracias, Carla, desde allí. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, vamos a otro tema. Tenemos el momento económico con Silvia Stant. Muy buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal?